La metela, la metela, la metela, la metela, la metela, la metela, la metela ¡Gol! Golazo 2 a 1 Le volteamos, blanca, chiquete ¿Nos estabas ganando? Si ¿Por qué no me avisaste? Si Para ganar al final y al final y al final y al final y al final Estoy gritando, compadre, y tú no me sacas Oye, huevón, abre, baja, te digo, oye Diciendo, gole blanca, no te digo, empate Y luego recién miré ¡Aaah! ¿Qué te hiciste en el medio? Mirá, en la semana que llegue acá, no me dicen Por así el cuerpo dura y se sacase el cañón, acusió, y con ropa no se calaza, el cuerpo sudoso se pone ahí Esto es así, ¿qué tal el sofá? Yo no me sento ni en el sofá porque ya se la llevo a su sol pero temprano en la asalación de la noche ¿No? Temprano también ¿Ten más tarde?